Sesma Breguín, pues más o menos sabéis que nació este año, empezamos elaborando en Guineu, ahora mismo hemos trasladado por facilidades toda la producción a Logroño, elaboramos en casa de Matei Bernabé, mientras hacemos las obras de la micro en Sesma, que ya están encaminadas y creo que estaremos trabajando en fábrica propia en 2014. Ahora mismo tenemos cuatro tipos de cerveza, una de ellas es una cerveza edición especial, una doble IPA, y estamos empezando a hacer cositas, o sea, tenemos ya alguna cerveza metida en barrica, del tipo lámbicas, aunque no utilizamos bretano-mices, la verdad que tiramos mucho del carro del EF 2050 que continuamente nos apoya y trabajamos juntos. Entonces, yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes en un futuro. Bueno, la empresa EF 2050, aquí lo veis, lleva ya casi, o tiene cuatro años de vida. En el 2050 empezó como un proyecto, un vivero, una spin-off de la Universidad de Navarra, en la que mi hermano, que es el gerente de la empresa, David García, se dio cuenta de la gran variedad de levaduras que había en un terroir propio de los viñedos. Y gracias a su investigación en la Universidad de Navarra, se pusieron los medios para confirmar eso que habían previsto. Entonces, bueno, el EF 2050 nace ahí, empieza con pequeños proyectos, con pequeñas bodegas de vino, hasta el día de hoy, que pasaron cuatro años, ya van a tener que salir fuera del vivero de empresas para ir a una nave, porque ya también el número de clientes está creciendo y ya son más de 50 bodegas de vino sin contar las cerveceras que hay. Lo que hacemos es, por una parte en las cerveceras, crecer y multiplicar levaduras a la carta. No disponemos ahora de un set propio de levaduras. Y también a las bodegas, como dice bien el eslogan, aportamos exclusividad. O sea, nosotros aislamos levaduras de los viñedos, nos damos cuenta del terroir y hacemos microvinificaciones individuales para confirmar esa gran variedad salvaje que hay dentro de un terroir. Entonces, los bodegueros quedan encantados y sorprendidos como de un mismo mosto de uva, de una misma variedad, el resultado puede ser completamente dispar. O sea, desde olores y aromas a chocolate hasta fresas con el mismo mosto de vino, lo cual nos indica que hay algo más que la propia matriz, propiamente dicho. Teniendo en cuenta sus activajos, creo que vamos en una buena dinámica. Sobre todo, es muy interesante el tema de las cepas no sacaronices. O sea, las no sacaronices estamos investigando y creemos que pueden dar mucho juego en un futuro que es lo mismo que está pasando con el vino. Es decir, son cepas de levaduras que son un poco diferentes a las sacaronices, por eso son los acaronices y que aportan matices totalmente sorprendentes en un mosto. Hemos comprobado cómo son capaces desde bajar el pH y dejar cervezas súper ácidas a tener aromas totalmente extraordinarios, fresas, sin falta de utilizar lúpulo. O sea, que es un mundo bastante sorprendente que creo que va a ir al alza y que las cerveceras van a tener muy en cuenta en un futuro no muy lejano. Es un laboratorio propiamente de levaduras. Tenemos alguna bacteria como son oenococcus, pero que para las fermentaciones de los vinos, las malolácticas. No trabajamos con bacterias porque no es nuestro campo. O sea, podríamos hacerlo porque somos microbiólogos y hemos tocado todo este tema de bacterias. Hemos trabajado, todos hemos trabajado con bacterias, pero ahora nuestro campo son las levaduras. O sea, si un elaborador de cerveza quiere venir a nuestro laboratorio, que sepa que únicamente trabajamos con levaduras. No tenemos bacterias a la carta porque no nos interesan. Podría ser un foco de contaminación y queremos evitar cualquier posible foco de contaminación dentro del laboratorio. Aparte de controlar el proceso, cada punto muerto que pueda haber en la micro cervecería, cada foco de contaminación nosotros hacemos analíticas al momento para detectar posibles contaminaciones en el mosto y sobre todo cómo corregirlas. Entonces es bastante interesante también para las cerveceras que desgraciadamente es un mundo a día de hoy, creo yo, que no demasiado profesional y que se están pasando por alto bastantes pasos en el proceso. Por eso muchas veces una cervecera tiene contaminaciones, entonces nosotros estamos para eso. O sea, pueden tirar de nosotros para corregirlas y para hacer el proceso mucho más llevadero. Yo lo que estoy viendo es que cada vez hay la tendencia ahora mismo es de utilizar levadura americana. Levadura que da esos perfiles con tendencia al lúpulo, esas cervezas muy claras, esas cervezas muy aromáticas, secas... La tendencia ahora mismo es esa. De hecho, yo sin ir más lejos utilizo una cepa de levadura de esas características. La tendencia en un futuro, como he dicho antes, yo creo que van a ser las no sacaromices o las co-inoculaciones. Es decir, utilizar una no sacaromices primero para acabar con una sacaromices y tener unos perfiles aromáticos de una y la potencialidad de la otra. Ahora mismo la tendencia es levadura americana y después, bueno, dependiendo del tipo de cerveza que quieras elaborar, hay mil levaduras para poder hacerlo. Entonces, pero bueno, la tendencia es esa. La tendencia ahora mismo es lo que está utilizando casi todo el mundo. Co-inoculaciones vienen a ser dentro del mismo proceso productivo, dentro de la misma cerveza, arrancas con una levadura del tipo no sacaromices que tiene la particularidad de no tolerar demasiado bien el alcohol. Es decir, morir a un grado o dos grados de alcohol. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, ese tipo de levaduras generan una gran cantidad de manoproteínas que lo que hacen es ayudar a estabilizar la espuma y a que queden cervezas con muchísimo más cuerpo. Si a eso tú le añades, al cabo de dos días de fermentación, la cepa sacaromices normal, lo que va a ocurrir es que esa cepa sacaromices va a acabar por sí sola la fermentación. Entonces vas a tener una co-inoculación. Es decir, primero una y luego otra para tener solo un producto. No hablamos de mezclar con nada, simplemente es eso. Lo que proporciona la cerveza es estabilidad en la espuma, buena retención, mucho cuerpo. Se pueden hacer cervezas muy bajas en alcohol con un cuerpo increíble y después, si quieres, bajo alcohol, se pueden incluso llegar a utilizar solamente no sacaromices. Pero ir co-inoculando puedes tener un cuerpo interesante y puedes tener una cerveza muy interesante. Gracias. 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 Gracias.